Si no se amplía la detención, Belaunde podría salir como Pedro en su casa el 22 de marzo e irse a un tercer país. Esa fue la respuesta de Hugo Moldís, ministro de gobierno de Bolivia, sobre la situación del empresario. En declaraciones al diario El Comercio, el alto funcionario del gobierno boliviano dijo que pese a que Belaunde los ingresó irregularmente, tiene 30 días para regularizar su situación migratoria, luego de que la Conare rechazara su solicitud de refugio. El canciller boliviano David Choquehuanca señaló que el pedido de extradición impediría una posible expulsión de Belaunde losio. Ante esto, el procurador anticorrupción Joel Segura dijo que no es un impedimento y que dado el caso, el Perú retiraría la solicitud. Bueno, ese es el escenario final, ¿no? Cuando ellos tienen la decisión final de expulsión, ya no lo van a poder hacer si nosotros tenemos el pedido de extradición. Entonces tenemos que estar ante esa decisión final, ante la extradición y la expulsión documentada de ellos. Entonces ante eso nosotros, obviamente, tenemos que favorecer todos los favorables para Perú, que es el tema de la expulsión. Luego de que el Poder Judicial aceptara el guadernillo de extradición de Belaunde por los delitos de especulado y asociación ilícita para delinquir, Joel informó que llegará a Bolivia mañana, pues el sábado se cumple el plazo de detención contra el empresario. Justamente estoy camino allá, quiero impulsar este asunto para que vaya una vez al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia canalice inmediatamente a Cancillería y esto esté llegando allá, como dije, tiene que llegar, si yo quiero hoy día, pero probablemente sea mañana que esté llegando este cuaderno a Bolivia. Remarcó lo dicho por el Ministro del Interior, José Luis Pérez, Guadalupe. Las fronteras de Bolivia están en alerta ante un posible intento de salida de Belaunde, el ocio. Todas las fronteras de Bolivia están cerradas, están con alertas máximas en temas de ver si este señor sale por algún país. Hemos estado muy atentos a eso también. El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia tiene en su poder desde el pasado viernes la solicitud oficial del Perú para que se amplíe por 60 días la detención domiciliaria de Belaunde, el ocio. Las autoridades tienen hasta esta semana para resolver el peligro.